Con el objetivo de llevar los servicios de salud a las poblaciones vulnerables, el Hospital Eduardo Arredondo Daza continúa llegando a los barrios de Valledupar a través de jornadas extramurales con las que se brindan atención integral a las comunidades. El Hospital Eduardo Arredondo Daza tiene presencia en todo el municipio de Valledupar. Contamos con 22 centros rurales y contamos con 7 centros urbanos distribuidos en todas las comunas. Eso nos lleva a la responsabilidad de que podamos brindar una atención eficiente, con calidad, pero lo más importante, que es lo que quiere esta Administración del Medio Castro, una atención humanizada. Entramos en el mes de abril exactamente en el momento en que la pandemia estaba en su furor, iniciando aquí con un alto número de casos. Esto no ha sido impedimento para que nosotros podamos llevarle la salud a todos los vallenatos. Nos reinventamos, creamos una estrategia de salir de las cuatro paredes del Hospital Eduardo Arredondo Daza y llevar los servicios de salud a las diferentes comunas, a los diferentes barrios. Hemos ido casa a casa en las zonas o en las partes donde vemos que hay la necesidad de la prestación del servicio, donde vemos que la población es vulnerable. Ahí estamos haciendo presencia. En las próximas semanas, la atención extramural llegará a más barrios con los servicios de medicina general, vacunación, odontología, citología y crecimiento y desarrollo. Además, se brindará atención a la población migrante a través de nuestros convenios con organizaciones internacionales. La población venezolana era huérfano de los servicios de salud. Aquí nadie atendía a la población venezolana. Ellos tenían que rogar de una manera denigrante solicitando un servicio porque ninguna institución los estaba atendiendo, ni en el público ni en lo privado. Uno de los pocos que lo atendía, pero no de una manera integral, era el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Nosotros, sin embargo, con esta administración logramos hacer unos convenios con unas fundaciones como AmeriCare y como AHF con el fin de brindarle una atención integral. Hoy, podemos decirlo con orgullo, asignamos un centro exclusivamente para la atención de la población migrante, que es el Centro La Victoria. Allá le estamos brindando una atención en diferentes programas, medicina general, citología, entrega de medicamentos, que esto es importante, y con una fundación que es AHF que va encaminado a la población de VIH positivo, que nosotros le estamos realizando pruebas totalmente gratis y aquellos que salgan positivos, lastimosamente, le estamos entregando el tratamiento, le estamos haciendo el seguimiento y manejo a esta población.